Este video es powered by Ranger En color azul Debajo del medidor Nenastoy Aquí lo podemos observar En gran detalle La iluminación permanece en color azul Ya que la combinación del radio es azul con cromo Las perillas con punta de brillante azul Detrás de cada una de las perillas Podemos encontrar iluminación azul de igual manera En la parte inferior del radio Encontramos el ventilador con iluminación azul La caja de llamadores que podemos encontrar aquí Son 30 llamadores de entrada 30 llamadores de salida Y 8 músicas de fondo Esta caja no tiene barra de led Como pueden observar Solamente switch para controlar los llamadores En cambio la barra de led Podemos encontrarla en el amplificador En la parte interna del mismo Aquí vamos a tener una barra audio rítmica Que funciona cuando transmites Y cuando recibes también En este radio no tenemos tapaderas cromadas Ya que todo el radio Las tapaderas El enfriador La caja de llamadores Tiene un diseño en la pintura Como podrán ver ahí De igual manera Las modificaciones también llegan a lo interno Ya que este radio no tiene el amplificador Con el que viene stock Un Galaxy 98 Este tiene un amplificador de 400 watts En vez del original Que es de 200 Bien Vamos a escuchar ahora Algunas de los llamadores de entrada Música de fondo Y llamadores de salida Vamos a poner algunos cuantos de cada uno Ya que si no El video sería demasiado largo Aquí en los primeros cuatro switch Podemos encontrar Los llamadores de salida El modo ruleta Acá los cuatro llamadores de entrada Acá los cuatro llamadores de entrada Y el modo ruleta Los controles de abajo son para las músicas de fondo Y el volumen en la parte de en medio Vamos a escuchar el llamador número uno Este es el llamador número dos Este es el llamador número tres El llamador número cuatro Como pueden ver En el enfriador Podemos encontrar La barra del LED No se nota a simple vista Solamente cuando enciende Número siete Número ocho Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo Número dos Esta es la música de fondo Número tres Música de fondo Número cuatro Música de fondo Número cinco Música de fondo Número seis Música de fondo Número siete Música de fondo Número ocho Estos son los llamadores De salida Y este es el llamador de salida Número uno Música de fondo El llamador de salida Número dos Música de fondo Música de fondo El número tres Música de fondo Número cuatro Música de fondo Número cinco Música de fondo Número seis Música de fondo Número 8 Ahí tenemos los 8 principales llamadores de entrada, salida y música de fondo Bien, ahora vamos a hacer una combinación de entrada, fondo y salida Pero con las luces apagadas para que puedan apreciar la iluminación del radio Aquí tenemos ya la iluminación baja para que puedan observar la iluminación del radio La iluminación azul que podemos encontrar en el frente del mismo Como les había mencionado, detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación Aquí vamos a variar la intensidad, incluso podemos apagarla Si es que nos molesta en la noche la iluminación azul Aquí está al máximo en todas las perillas Ahí está la iluminación Y vamos a encender un llamador de salida, un llamador de entrada y una música de fondo Primero tiene que accionar la entrada, seguido del fondo y al último la salida Y aquí es donde se hace un efecto interesante que se puede jugar cortando la salida para hacer un tono Y la música de fondo no tiene que parar Aquí empezamos Entrada Fondo No se regresa a la entrada No se regresa a la entrada Ahí tenemos algunos más de los tonos de entrada y salida Ahí está el Galaxy 98 Nenas Toys para nuestro compa el Chui Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Hasta la próxima Gracias No se va a necesitar